Nuestro país ha disminuido 1.2% en los índices de pobreza, al menos así lo aseguró un estudio, presentado por el Banco Central de Reserva. Jennifer Flores con todos los detalles. De acuerdo al BCR, desde la crisis económica del 2008, El Salvador ha mostrado buena recuperación. La pobreza en El Salvador, ya sea desde la perspectiva de ingresos como multidimensional, ha venido descendiendo. Ahora no es suficiente. De 2009 a 2010, la pobreza crónica en El Salvador ronda alrededor del 30%. Luego la pobreza transitoria, esa se ubica alrededor del 25%. En los últimos cuatro años, la tasa de pobreza ha pasado de un 35.2% a un 34%, es decir, ha disminuido 1.2%. Actualmente la pobreza multidimensional anda alrededor del 34%, ha disminuido respecto a 2014, que era del 35%. El principal factor que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las familias son arremesas. En las dos visiones, tanto desde la perspectiva de ingresos como desde la perspectiva multidimensional. Sin embargo, el estudio presentado por la institución financiera refleja que hay grandes desafíos para erradicar la pobreza. Los factores que están detrás de la pobreza multidimensional son factores como la falta de educación, un crecimiento, una trampa de bajo crecimiento que es estructural y la inestabilidad en el empleo. Y para lograrlo, destaca la generación de empleos, mejorar el acceso a la educación y trabajar en combatir la inseguridad. Los retos están en generar una educación de calidad, una mayor eficiencia en el gasto público. Hay que ir evaluando las altas tasas de repitencia y de deserción escolar. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.